Buenas noches. Las temperaturas de pleno otoño ya han llegado a puntos del Cantábrico y del Alto Ebro. Unas temperaturas que siguen bajando mañana en prácticamente todo el país y que colocan las temperaturas en el resto de pleno otoño para el fin de semana. En los próximos días, a partir de lunes, como mucho, recuperaríamos algunos grados. Comenzamos con imágenes de una de las zonas donde la temperatura ha descendido. Es el caso de La Rioja, en Logroño. De hecho, Luis insistía en que era una buena zona a visitar, aunque el tiempo fuera regular o lluvioso. La verdad es que habrá nubes, pero las precipitaciones se quedarán sobre todo en zonas más hacia el Cantábrico. En las zonas de Sotavento la precipitación será más débil. De momento, no se hace compacta en toda la zona del Cantábrico hoy debido al sefrente y las nubes de evolución que crecían en el nordeste en Cataluña dejando precipitaciones. El dato más destacado de lluvia, los 46 litros por metro cuadrado en Terrassa. Lluvias, en cambio, más pausadas asociadas al frente en San Sebastián, en el aeropuerto, han recogido 18 litros por metro cuadrado. Las temperaturas, las mínimas hoy no han variado demasiado respecto a los valores de ayer, pero cambian. Vean, estas son las mínimas de hoy. Las mínimas de mañana, ese azul más intenso se extiende a zonas interiores. Y pasado mañana vemos varios puntos blancos con esas heladas, sobre todo en zonas elevadas. Y temperaturas que en varias zonas podrían quedarse por debajo de los 10. Las mínimas, las máximas. Han bajado ya en todo el extremo norte. Tenemos descenso en Acoruña, en Oviedo, en Santander, ese descenso en Pamplona de los 30 ayer a los 18 hoy. En Logroño, incluso en León. En el centro y sur no han variado. Madrid 31, Córdoba 35. Y en cambio han subido, de hecho, por ejemplo, en Valencia, donde han pasado de 37 ayer a 36 hoy. Ya saben que el viento es el responsable componente de la temperatura. Aquí sube. Bueno, mañana bajan las temperaturas de forma extraordinaria. Es decir, descenso de hasta 10 o 12 grados en Cataluña, Este de Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Puntos de Castilla, La Mancha, Comunidad de Madrid, sur aún de Castilla y León y algunas zonas de Extremadura. Y bajan de forma notable en el resto. De hecho, queda al margen solo la zona costera mediterránea de Andalucía y las zonas donde tanto han bajado de las temperaturas que ya no bajan demasiado más. Pasado mañana siguen bajando. En el sur, donde aún no hayan bajado mañana, les tocará descender. Es decir, el fin de semana nos colocamos con esos valores de otoño en prácticamente todo el país. Luego veremos algunos ejemplos. Hoy lo que tenemos es ese frente. Aquí lo vemos dibujado el sistema frontal y detrás esa masa de aire frío. De hecho, en el mapa de Isobaras vemos cómo el frente va avanzando de norte a sur y cómo detrás entra esa masa de aire frío. Tenemos, por un lado, flujo de norte, es decir, viento de norte que ayuda a que la masa de aire se mueva y que genera más sensación de frío. Y por otro lado, tenemos esa ondulación. La ondulación lo que nos indica es que esa masa de aire frío es inestable, que las nubes que pueden crecer asociadas a ella son nubes con mucho desarrollo. Por eso mañana tenemos, por un lado, precipitaciones en todo el Cantábrico asociadas al flujo de norte, a esas nubes con bastante desarrollo. Y, en segundo lugar, precipitaciones en el Mediterráneo, que vendrán dadas porque están por delante de la bolsa de aire frío, por la parte delantera, donde pueden crecer muchas nubes. Y, además, porque el viento se pone del nordeste. Con viento del nordeste, sobre todo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde ese viento va directo, pega de lleno, es un ingrediente más para que la lluvia pueda ser significativa. Lloverá en Galicia, sobre todo, en el norte. Lo hará en el Principado de Asturias, en prácticamente cualquier punto. Acumulará muchas nubes, esa precipitación, ese frente, esa nubosidad que será compacta, con temperaturas que bajan. Por ejemplo, Oviedo se quedaría con una máxima de 16, incluso un poquito menos que hoy. Andalucía con chubascos en las Béticas y viento de poniente fuerte en la zona del Estrecho y el campo de Gibraltar. Temperaturas que también bajan, pero sigue haciendo calor. 32-33 en Sevilla, en Córdoba, en Málaga, sube la temperatura a 32 por el poniente. Algunas nubes en Canarias sin precipitaciones, lluvias débiles, sobre todo, en el norte del archipiélago y las temperaturas que se quedan con valores parecidos a los de hoy. El resto del continente europeo, avisos por viento y por lluvia en toda esa zona, especialmente del centro. Los vientos del oeste, perdón, oeste, suroeste, podrán intensificar si las temperaturas bajan de forma muy evidente en toda esa zona. La masa de aire frío se mueve de norte a sur y los próximos días nos afecta de lleno, afectándonos sobre todo el norte y el nordeste de la península ibérica. Así pues tenemos pronóstico. El sábado, con precipitaciones que afectarán sobre todo la zona del Mediterráneo, con tendencia a ir a menos, con mucho viento, tormentas que podrían ser fuertes y afectarán moviéndose hacia el sureste de la península ibérica. Se abren claros por el centro y la lluvia se queda en toda la zona del Cantábrico, sobre todo, como les decía, en zonas de costa. Temperaturas, algunos ejemplos de temperaturas. Madrid mínima 11, máxima 22 en el Cantábrico, incluso por debajo de los 15. Y en el sur, también esperamos, por ejemplo, que Murcia se quede con 24 grados de temperatura máxima. El domingo, quedan lluvias en el Cantábrico, pero van a menos. Chubascos residuales en el Mediterráneo, sol en gran parte del país. Las temperaturas máximas suben un poco, las mínimas iguales o un poco más bajas. De hecho, por ejemplo, Madrid tendría una mínima de 9 grados, 6 en Logroño, 5 en Vitoria. Las máximas entre los 25 y los 30, como mucho en el extremo sur. Y ya de cara al lunes, la jornada se mantiene soleada en el centro suroeste. Seguimos con algunos chubascos en la zona mediterránea con tendencia. Y no a menos, el flujo de norte sigue en el Cantábrico, aunque las lluvias son un poco significativas. Las temperaturas podrían recuperarse un poco, pero seguimos con esos valores, eso, mucho más normales para la época del año. De hecho, en algunos puntos, sobre todo el fin de semana, anormales para la época del año. Y el lunes, eso, volviendo ligeramente a la normalidad. Lo dejamos aquí. Le recordamos ahora que, después de Hora Punta, nuestra serie estrella de la temporada esperamos. Estoy vivo. Buenas noches, hasta mañana.